Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zarossi y vamos a continuar con el gameplay cooperativo del Zelda Forza Adventures de la Nintendo GameCube Jugado en modo cooperativo de cuatro jugadores, estoy aquí con Black Dog, con Degetta y con Klaus Vamos a continuar con el nivel 4-3, en este caso, infiltración en el castillo de Hyrule A este nivel hay que tener un poco de cuidado, porque hay unos focos que nos vigilan, que nos meten en la cárcel si no te vas a cuidar Vale, y ahora, ¿cómo tengo que subir a eso? ¿Cómo tengo que subir a dónde? Al muelle, que está en el muelle de agua Ya has subido, si estás en la... Ah, vale, es que le da la B Se hace con la... haciendo la ante, ambos Vale Ahora, el que veis el muro es el castillo de Hyrule Si, un segundo, a ver un momentín Vamos a... Vamos pa' allá Ahora, cuidado, no... no lo deis a los jarrones, que nos... que nos... que nos pillarán Mentead... Mentead por aquí, cuidado que nos pillen Rápido... Cuidado, 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 cuidado... Hay un muro de agua por ahí, va eh Todos, todos pegados... ala, ala Dejaron los cofres Los cofres dejados, va eh Los cofres se pueden coger, pero no le deis a los... a los jarrones que... ¡Ay! No se ha pillado No se ha pillado No da igual, era prácticamente inevitable Que nos pillaran A ver... Es por aquí Para salir de la cárcel tenemos que ir a otra sala Que está aquí A ver... aquí hay un cofre con cosas Sí, lo subí, he hecho un fuerte A ver... eh... Dejeta, cógete el... el cofre ¿Dónde estás, Dejeta? Vale, estoy... soy azul, va eh Súbete, súbete arriba Ahí quita, quita el Klaus Súbete arriba y... vete para el lado izquierdo Para el lado izquierdo Y ahora... Klaus Te... eso no ya Bien, ya está Vale... vamos Vamos así La salida es por este lado, por ejemplo Cogemos así... El boomerang, cogemoslo Dico, por donde hemos venido Vale, pero ¿cómo salimos de esto? Ahora te lo digo, espérate Vale, eh... Klaus, cómete el boomerang, anda Vale Bumeral Vale Vale, para abajo Vale, para abajo Toma un boomerang Te la va Vale, métete... métete... ahí No, no, ahí Hay como ver donde hemos estado antes, ¿no? Sí Eso, creo Se hace... a ver, ven Así No, tienes que tirar... tienes que... Tienes que subir un poquito más... no No... eh... ahí... no Tienes que... eh... corre Corre Dale a la... a la... a la R A la R Eso... vale Y ahora... ¡pum! Tienes que caer Espera, vamos a Zaro, sigo, eh Espera, espera, que me subo un minuto Y ahora... para coger la llave tenemos que... Dale que el boomerang... a... 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 a esta que está aquí Mira, Zaro, sigo A ver, la llave... está en uno de los jarrones... hay que... dispararle a... a los cajones... digo... a los... a los jarrones Eh... a esos... quita ahí Espera, ¿qué? A ver... quítala de mi tío, eh Eh... a ver... dejadme ir Vale, vale... ya la he cogido ahí Abre... abre la... la celda Ya está Rápido, salgan Ahora... por aquí, todo el mundo Por aquí, para abajo Por aquí Claro, con la R puedes correr, si quieres Y ahora... a ver... tenemos que darle... los... los cuatro a la vez... a los... a los... uno en cada... uno... uno... todo el mundo al lado... Tiene que ser a la vez... ponernos ahí... uno... y tres... hacia delante... pero... 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 pero a darle al boomerang no le dais a la espada... Eh, pero... y te da al medio, eh... A ver, ponernos en posición... a ver, ponernos en posición... a ver, ponernos en posición, ¿Vai? uno... a ver... a... a la vez, ¿Vai? una vez... uno... Pero... a... darle al... a... a la A, no al B, eh... a la A... A la A, ¿Vale? a ver, preparaos Ya sé, a mí no me... a mí no me dejes tirar... a ver... a ver... a ver... se paga, ¿Vai? A ver... ya está, ya está... a ver... una... dos... y tres... a ver... a ver... a ver... A ver... Tiene que ser bloqueoooo... y, eh... Claudio tienes que ponerte en el bloque éste... a ver... en el bloque este... a ver... riabe... a ver... a ver... a ver... a ver... que eh ¿ матери? que te mueves macho... a ver... a ver que te mueves... Tienen que ser los cuatro, a ver, si no no funciona Dale hacia delante, no le deis hacia el dos, hacia arriba todo el rato Que no os pongáis Macho, esto es un cazón de hoy La palabra copia ha sido lo suelo de algo Mirad hacia arriba, a ver, hacia arriba, pero no le deis hacia delante, solo hacia arriba A ver, ahí, tú clavos quieto Dejeta Dejeta, un poquito más a la izquierda Ahí, y a cuanto tú al lado, ahora, a ver, tres, mira para arriba Una, arriba, pero no te muevas Un poquito más a la izquierda A ver, una, dos y tres Ah, junto a ese cuarto Macho, te he dicho que no le tienes a ningún botón Solamente, solamente a la, para nosotros, a alinearos Así Solamente a la, no le deis a ningún botón más A ver, una, dos y tres A ver, a, a ningún botón más, solo a la, mira, mira para arriba Para allá A ningún botón más, solamente a la Una, dos y tres A ver, no le deis a ningún botón A ver, no le deis a ningún botón más A ver, no le deis a... Ya está Vale, vale, ya hemos abierto la puerta Que, que hay que se coja el martillo Ya Vale, vamos para afuera Vale Mateo Vale Ahora no, no le deis a los jarrones que nos meterá otra vez en la cárcel Vale A ver, no, no, ahí no Aquí, aquí Aplasta los, aplasta los, los este Vale, abajo Abajo al agua Agua para todos Para sumergirnos es con el A No, con el B Ahora con cuidado que hay focos aquí Cuidado para que no os pillen Subergiros Tenéis cinco segundos hasta que os salís a la superficie Otra vez Se han metido la guardia por segunda vez Es que si no, si no os ocultáis Es difícil que... Seguidme Seguidme de allá, ¿vale? Seguidme de allá Seguidme de allá Vale Deja de hacer el zorra y... Nosotros seguidme Es el camino Tienes como un juego Tienes como abrir la esta Vale Tengo mate yo Una, dos, tres Vale, vale No, ya nada Una, dos, tres Solo hacía falta una vez Con... Con... Y ahora acordamos de darle a... Al B cuando pase un foco por encima Que tampoco es tan difícil Lo sabemos Vale Rápido Espera, cuidado Cuidado que... Con el A podéis dar más de prisa Klaus, al B, al B Al B Corre Ves, a corre Vale, vale Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Que te lo coja Ahora Cuidado Espera, espera Regiros No, no No hay falta No hay falta Tenéis que tener cuidado cuando... ¡No! Mucho Tenéis que tener... Tercera vez A la cárcel otra vez Seguirme Es el camino El desarrollo A puerta Te dejo un hueco No hay falta ganar tanto, manchus Que... Lo sabemos Opañalo Tres, dos Uno Ya, ya Deja... No, al otro Al otro Cinco Y ya, uno Vale Suficiente No pasa nada Da igual Y ahora sumergirlos Y cruzarlos Lo más rápido posible Vale Vamos Empieza a ver si subete Eh... Klaus, al B y al A Todo el rato Aparente Vale Ahora nos viene otra vez Vale Viene otra Espera, espera Que viene otra Vale Viene que iros Parante los dos Nos pillen Vale Ahora A la A A la A A la A Ahora cuidado al subir Que no nos pille el foco A ver Rápido Todo el mundo para Para Rápido A la izquierda Izquierda Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Cuidado Ya ¿Qué hacéis? Me vine para la izquierda No nos cuida Rápido Tengo que darse aquí Un segundo Espera ¿Qué ha sido eso? Lo que... Al hacer ruido Lo foco para Por ti Mira a Klaus Que te pillen Klaus Esta vez La lecha es que Klaus Tienes que Espabilar un poquito Si Klaus Espabilar un poquito Va eh Bueno Desbloquea esto O puedo correr Vamos Que estoy viendo Muy largo No es muy largo Pero hay que tener cuidado Venga Vamos Cuidado Pero No te usas ahora No te usas ahora Subrecidos Al ver Vamos De prisa Hemos llegado Hemos llegado Por fin Y ahora Cuidado Cuidado Ahora Y subiendo Pea mea En una Quedaos No hay ningún ruido Que nos pillen Ya Aguantad un poco Eh Tal vez Si solo estamos ahí Va eh A ver Ahora tú Klaus Esperad Corre 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 Klaus Ya Y ahora cuando se vaya Para otro lado Entonces nos vamos para allá Rápido Todo el mundo para allá Y ahora Para no ser aquí Para no ser aquí Arriba Arriba Y esperaos un segundo Que va a aparecer el El este El ese de las jarras Ahora cuando el foco Se vaya para allá Pegaos arriba No os pegáis Espera Espera Que se va a equipar Ahora Ahora Todo el mundo para allá Por arriba Por arriba Te he dicho Que te pegabas arriba Macho Casi no vamos a acabar nunca Macho Pegaditos arriba Te he seguido al jefe Rápido Eh Klaus No te lo me hagas ahora Eh Espera Ahora Abajo Todo el mundo Vaya A la A A la A como lo vas Uno Otra vez Otra vez Tres Tres Uno Y ahora con cuidado Con subir Cuidado Espera No No Klaus Macho Sexta vez Vale Vamos Venga Venga Rápido Venga Rápido Venga Rápido Venga Rápido Venga Rápido A la A Rápido A la A No Ya Pégate a la izquierda Pégate a la derecha A la derecha Siguiente Parado Al B Al B Al B Rápido Rápido Ya Vale Ahora otra vez Tres Dos Uno Hago cuidado Con cuidado Esperaos uno Vamos uno en uno Que si no Yo primero Tú Con cuidado Siguiente Siguiente Eh Black Dog Sube Ahora siguiente Klaus Rápido 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 Corre No Joder Macho Es que es más malo Que la cara de Black Squad He visto game en mano Pero es que tú Te llevas la palma Ya ves Chicos Pero no te sumerjas Sumergetes después Ahora Al B Y a la A Por un rato Pfff Tengo un lado, eh Esa es lo que tiene Y otra vez A ver A ver Bien Subí uno Tú primero Black Dog Súbete primero Cuidado Espérate No te sumas aún Ahora Black Y tú Klaus Sube tú Sube tú Ahora Espérate Espérate un momento Espérate Espérate un segundo No te sumas aún Pues lo que te diga Va eh Tú bájate por abajo Que esta me va a pillar Ya Ahora, ahora Corre Arriba Pégate arriba Vaya chicos, espérame Vale, vale Para allá, para allá Voy a ir todo el rato Y ahora espérate Klaus, súbete para arriba Súbete Vale Tú Coge a Klaus Coge a Black Vale Muy bien, chicos Espérate un segundo Que Hasta que no supongan Que vayan detrás ¿No? Ahora Se bajará para abajo No, no, no No te bajes para abajo Que te pillan Ahí se ve Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Corre, 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 corre Para abajo, para abajo No hagas ruido No hagas ruido Es para ir por aquí Es para ir por aquí Es para aquí Es para aquí Menos mal Es la octava vez No Black Dog Black Dog Te voy a coger Tienes que meterse para adentro Vale, callao. Esperalo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí hay que meterse Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Rápido Esperadme, chavales, que tengo a Black Dog Ahora, métete, métete ahora Ahora, ahora, métete Joder, si lo tienes a huevo Ahora, ahora, ahora Métete para adentro Vale, adentro Ah, vale, que tiene que ser uno para cada puerta, macho Otra vez la puerta Ah, ya, si tenemos que estar con todo cada puerta Pero, ¿qué hacéis? ¿Por qué habéis vuelto? Porque no nos dejan Es mejor que estéis en cada puerta, ¿vale? Mejor que estéis en cada puerta, ¿vale? Hemos estado a las cuatro en cada puerta, ¿vale? Tengo que decir, tú ve primero Deja al tanto que Que el jefe soy yo Vale Dale, dale al poste Vale, vamos A la gata Y ahora, dale Rápido, rápido Otra vez Algo, espera No, no, eh Klaus, ponte ahí Al lado de Al lado de Corre, corre Espera Ahora cuando te digo Nosotros llegamos para arriba Y rapidito, por favor Arriba Espera Aún no, aún no Aún no Aún no Ahora, ahora No, ya, ya es demasiado tarde O mejor coge Según tú a Espera Que lo... Ahora, vaya Quedos Quedos Ahí Muy bien Cuatro puertas cada uno, ¿vale? Sí, pero coge a Black Anda No, no Vamos a esperar un segundo Esperaros Y luego En la parte de arriba Un de uno en uno Que si no No me voy a hacerlo Pues si veis que y eso Si conseguís vosotros pasar Pacháis a los demás Vale Que tiene que ser duro en uno No se puede De dos en dos Rápido Rápido A ver, voy a entrar yo Y ahora entréis vosotros Yo en qué puerta Yo en esa misma Ahora Yo primero Yo segundo Bueno, te pillen Uff Ya, 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 ya No Machos ¿Qué? ¿Cómo es otra nudo? ¿Cómo pasa? Esa puerta La verdad es que las dos de arriba Van a estar un poco complicadas Creo que tenemos que pasar todos a Vamos a ver si podemos entrar Todos por unas que no Mierda, le he metido la gamba Es que no No se podía hacer eso Más seguro que si nos pasa otra vez Vamos, vemos el vídeo Y cuando entremos Lo podemos apoder Que es que si no Lo puedo enviar otra vez Ya en Cuando estemos dentro de la otra Dentro de la otra vez Te va a poder Cuidado Machos ¿Por qué te vas para abajo? Ah, vale Que soy yo Cuidado Pues nada Vamos a Vamos a cortar Al momento el vídeo Y cuando consigamos Entrar dentro otra vez Lo voy a volver Que si no Se nos va a largar mucho el vídeo Bueno, como he visto Después de un siglo y medio Hemos conseguido Pasar la zona Zona 0 Nos ha costado Un huevo Vale, por Dios ¿Por qué te dejo tu madre? ¿Qué pasa por aquí? Esta es mucho más sencillo comparación con... Fuegos, son fuegos. ¿Qué hacen? Cuidado. He hecho aquí matar a un par de personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Anda, por favor. ¿Se entiende? Rápido, pasa, 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 Klaus. Vale. Y ahora... Quietos ahí, quietos ahí todos. Yo voy yo. A ver, ahí no. Me he hecho la gente. Guardaos. Guardaos que vienen las estrellas. Las estrellitas. Estrellitas. Ay. Pero no voy a ir para la izquierda, no soy melones. Vamos. Ahora hay que encontrar el arco. Que se hace... A ver. Una de estas, hay que estirar todos... Hay que abrir la puerta que está aquí de izquierda. Y ahora... Ha tirado todo el mundo de aquí. Todo el mundo de esta. A esperar. Rápido. Hay que esperaros a cuando... Cuando pasen las... Las estrellas. No estoy muy atento, eh. Te digo. Ya. Vamos. Todo el mundo a tirar. Me peca. Black. Por eso. Vamos. Aquí. Aquí. Soltaros. 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 Ya. Ahora. Rápido. Soltaros. Eso se ve. Una perla grande. Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Voy yo! Bueno. Venir, venid los otros. Cuidado cuando aparte de eso que van a empezar a venir estrellitas Estoy cogiendo estrellitas de tanto Cogerlos todos y ahora coger Esa Hay que abrir el cofre, por favor Ya voy Vale, ya salimos Siguiente parte es relativamente sencilla, pero hay que tener un poquito de cuidado Yo ya estoy saliendo ya Vete hacia la puerta, aparte de la trayectoria de los bichos Te lo tengo que pasar a meter Es que me ha empujado a alguien Klaus, está por ahí Falte de ahí Ahí, ahí, rápido Vale, ahora tenemos que ir avanzando Tenéis que disparar de la foco para que se ilumine Y ir avanzando poco a poco Sin caer, por favor Si os sabéis podéis coger también el cofre de esto, por ejemplo No avanceis sin activar eso No avanceis sin activar eso No avanceis sin activar eso Viene vienes aquí, vienes para abajo para abajo para abajo otra vez para abajo intentando llegar ahora hay que abrir los catemeros con el gartón, espagando así y ahora hay que buscar una llave que esta por aquí que vende uno por cada puerta vale uno por cada puerta el castillo de jabón esta así ahora hay ruido y pegaos a la a la pared voy yo por la llave que esta ahí si, mejor ves tu ahora cuando cuando me dejen pasar los focos no 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 por favor uno por cada puerta y ahora hay que ir para la otra sala de atrás ah no esa es ah no esa es ahí afuera y ahora poneros uno al lado de cada uno al lado de cada pt vero y dais 3 3 2 1 ya 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 y ahora nos toca el jefe de este nivel que es un jefe es sencillo pero hay que tener cuidado para recuperarnos y y ahora encender los pt veros anda encenderlos abrir la puerta vale y ahora a luchar contra el jefecillo que es un fantasma así raro que mas raro que un pt vero hay que encender todos los pt veros ese 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 ahora para encenderlo es muy sencillo tenemos que encender todos los pt veros sin que nos pille sabes osea claus tu escondete y metalo tomemos el trabajo y ahora a pegarle a el ahora nos aspirará y tenemos que no 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 os aspirará estoy dentro de él yo estoy dentro de él pegarle adentro de él tiene que haber un fantasma ahí dentro de él para pegarle a ver si hay que repetir lo mismo de antes muy sencillo voy a utilizar los pantalmas para pegarle la vida no os pillen eh otra vez vale 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 no 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 vale vale vete arreglo Cuando me han cogido a mi no puedo enseñar el interior del fantasma, pero bueno, si me hubiera cogido. Vamos a expulsarlo otra vez y a repetirlo otra vez, hay que hacerlo de 3 o 4 veces hasta que me ha pillado, si os pilla apagará todo, o sea que tened cuidado, me ha visto y no se ha acatado. Corre. A ver si me pilla a mi, a ver si me tira a mi, eso, ya quería enseñaros el interior del fantasma que parece que este bicho era aquí. Mírate de lado que te va a matar. Mírate de lado que te va a matar. Tiene sonido a la consola. Es un juego muy difícil pero hay que tener cuidado. No, 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 no... No, no... No, no, no... Amar, ah... Al final te lo vas haciendo, no vas cargando Ya está, cargada Es un poco difícil ¿Tenemos que todo el... ¿Tenemos que tenemos más de...? Sí, tenemos más de 2.000 Y ahora ya os ha rescatado la penteza de este nivel que os ha costado Otros llevamos más tiempo pero vosotros no vais a saber tanto porque no hemos invertido tanto tiempo en cruzar la primera parte por... No apagueis, no apague... No apagueis la consola que no falleis la partida Un azul, ¿no? Un azul, sí Como está ahí dentro del cristal no se la ve bien ¿Es rosa o azul? ¿Azul o verde? Azul Azul Bueno, pues ya hemos pasado ya el nivel El primer nivel Vamos al poste, que es el siguiente subnivel Nos quedan tres princesas, ¿eh? Sí, nos quedan tres mundos nomás Nos quedan dos damas y la princesa atenta que es la última Supongo que intentan escuchar con Tagano en el último nivel Sí, se llama Tagano Un tío que aparece un cerdo Sí Tiene una pinta de cerdo con... Sí Un cerdo con... a dos patas Un jabalí que diga Alar, Olivia Talia, dala lad Alar Ah, Klaus ш Echo ¡Uff! Ahora está en Teju. ¿Y estas parades? Aquí vamos a... A ver unos cuantos. Klaus también se apriza. ¿Cuánto Black en... Klaus es el rey de... De la muerte. ¡Alu! 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 Creo que he ganado yo esto. No, porque yo tengo... Me siento más conseguido de fuerza. ¿Tú, ojalá? Con mi un cuatro y cinco. Yo soy el tercero, eh. A ver unos cuantos. A ver, al menos hemos pasado el... El... El mundo... Cuatro. Ya nos queda el mundo cinco. El mundo Asti Niebla. Que es el... Ahora nos pide ya guardar. Que guardar va a ser que sí. Sí, porque nos ha gustado una barbaridad. Bueno, esto. De momento vamos a dejar por aquí el vídeo. Si os ha gustado, pues... Suscribiros al canal. Dadle al like. Comentar y compartir. Y nada, pues muchas gracias por todos chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!